Bueno, Luisa, tenemos que continuar informando y preste mucha atención porque se viene la mamá de los aguinaldos, Luisa. Por supuesto, claro que sí. Y es que una tonelada de droga fue decomisada en la vía a la costa cerca de la parroquia Progreso del Cantón Guayaquil. La Policía Nacional informó que el alcaloide se encontraba encaletado en un tanquero. Operativo aguinaldo navideño. ¡Feliz Navidad! Vamos a ver la nota, qué bárbaro. Mil bloques de cocaína fueron localizados en este tanquero que se encontraba estacionado a un costado de vía a la costa, cerca de la parroquia Progreso, en Guayas. La incautación se llevó a cabo durante el operativo antinarcóticos denominado aguinaldo. Este vehículo había estado ya lo que es abandonado algunas horas y se procede a hacer este registro al vehículo y se logra detectar una caleta a la altura de lo que era el combustible. Por otro lado, en un patio de mantenimiento de contenedores en el Guasmo Sur, la policía incautó 20 kilos de droga. La sustancia estaba oculta en un container que iba a ser enviado al puerto marítimo. A través de una alerta, la unidad de policía alabanza y se encuentra en los 12 paneles de refrigeración la cantidad de 20 kilos. La droga confiscada en ambos casos está valorada hasta en 40 millones de dólares en continentes como Asia y Europa. Además, se evitó que 11.000 dosis lleguen a manos de consumidores. No hay detenidos, se puso a conocimiento ya de la fiscalía a través de una investigación previa. Estaba tratando de investigar a quién pertenecía y analizar la trazabilidad de este mecabezal. En lo que va del año, solo en la zona 8 han sido incautadas más de 94 toneladas de estupefacientes. Detenidas, 4.000 personas y decomisadas, 417 armas de fuego. Informó Jorge Salazar. Seis de la mañana con cuatro minutos. Un aplauso para la Policía Nacional por ese mega operativo. Aguinaldo Navideño. Permítanme que yo sí voy a aplaudir. Excelente trabajo de la Policía Nacional que no desmaya, que no cesa en su lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra estas mafias que quieren convertir a nuestro país en tierra de nadie. ¿Qué digo yo? No de nadie, en tierra y propiedad de ellos. Pues sepan ustedes que hay una institución policial comprometida con erradicar todo vestigio de este mal que azota a la humanidad, como es el tráfico de drogas en pequeña, mediana y gran escala, que aqueja no solamente al Ecuador, sino al mundo entero. Pero vamos a dar guerra y lo vamos a hacer de pie. Luisa, y quisiéramos así de la misma manera aplaudir al sistema, a los operadores de justicia. Hagan bien su trabajo para que se ganen un aplauso de nuestra parte, por favor.